Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David Y hoy traigo un video que la verdad que tenía muchas ganas porque no sabéis la de gente que me lo está preguntando David, ¿qué va a pasar con las becas? ¿Cuánto gana un becado a día de hoy en la Season 20? ¿Cuánto puede generar una escuela a día de hoy en la Season 20? ¿Es rentable entrar a Axie Infinity? Todo esto y mucho más Si lo quieres ver, quédate hasta el final de este video, ¿vale gente? Pues bien, ni os imagináis la de gente que me ha estado comentando David, necesito saber si a día de hoy es rentable, si puedo entrar a Axie Infinity ¿Cuánto voy a cobrar en dólares? Bueno, si tengo 10 becas, ¿cuánto es bueno ahora mismo ser manager? Todo eso lo vamos a comentar en este video, ¿vale gente? Os quiero comentar que gracias a nuestras asesorías, ¿vale? Aquí lo tenéis, muchísima gente está subiendo de copas Muchísima gente está cogiendo buenos equipos Así que si queréis eso y mucho más, lo tenéis por aquí Asesorías Low Cost Axie Infinity, ¿ok? ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, ¿vale? Tienes dos opciones, o hacerte miembro de este canal Que tienes una asesoría gratuita, ¿vale? Para hacerte miembro tienes que darte al clic al lado donde pone unirse O entrar en mi Discord, que ahora te enseñaré, ¿vale? Vamos a ello y te lo enseño y así lo vas a ver mucho mejor, ¿vale gente? Mira, os lo enseño Este es el Discord nuestro, ¿ok? Vamos aquí y así lo veis Ok, este es nuestro Discord, ¿vale? Muy importante Y a través de este Discord Verás a mano izquierda Donde pone asesorías Axie, ¿ok? Donde pones asesorías Axie Te vas y ahí te deja indicado lo que tienes que hacer Pero es muy sencillo Pone reservas Comentas un comentario de Hola, necesito tal asesoría, ¿ok? Y aquí tienes el running Vas al running Haces el envío del SLP Envías la captura aquí mismo A donde pone reserva Y te daremos la asesoría el mismo día Hay muchísima gente que está dando asesorías, gente Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Pues bien, dicho esto Ahora sí, gente Os quiero comentar también Que gracias a nuestros amigos de Instant Gaming Nos están dando hasta un 80% de descuento En todos los videojuegos que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Acaba de salir Dying Light 2 Bueno, ir a aprovecharlo Tenéis un tanto porcento de descuento God of War El del ring que se viene ahora Muchos juegos, ¿vale? Gente, hasta un 80% de descuento A través del enlace que nos han felicitado Nuestros amigos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a Instant Gaming Y ahora sí, gente Vamos a ver qué va a pasar con Axie Infinity Si es rentable, si no es rentable Cuánto cobra un becado a día de hoy Muy importante Así que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Vamos a ello Pero antes os quiero comentar que os voy a enseñar, ¿vale? Nuestros becados Aquí tenéis nuestros becados, gente Estos son nuestros becados De, en este caso Del espacio de David Si queréis una beca de altas copas Ir al Discord Y dejáis también dentro del Discord Ahí pone sala de Axie Dejáis que buscáis un equipo y demás Y veréis, sabéis que más o menos La media está más o menos Entre los 50 SLPs Por ahí va la cosa, ¿vale? 50, 60 SLPs Está por la media del becado ¿Vale, gente? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Si la media ¿Qué tenemos que hacer, gente? Si la media del becado Está en 50 SLPs Pues muy sencillo Os lo voy a comentar ahora, ¿vale? Si un becado normal, ¿vale? Hace 50 SLPs con 20 energía ¿Vale? No con 40, sino con 20 energía Vamos a ir aquí Y vamos a enseñaros Qué va a pasar, ¿vale? Evidentemente Muy importante Os voy a enseñar para que veáis ¿Vale? Ahora mismo Cogemos la calculadora Y lo vemos, ¿vale? Vamos a ir aquí Y ponemos calculadora Vamos a ir aquí Y así lo vemos mejor Vale, vamos a ir aquí Y os lo enseño para que veáis Y así veréis De esta manera, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Mirad, fijaros un momento Vais a ver un poquito La calculadora Vamos a ver ¿Vale? Ahí vais a ver Más que nada Pues cuánto puede generar ¿Vale? Fijaros bien Un becado hace 50 SLPs por día ¿Vale? Si lo multiplicamos por 30 días Está haciendo una media De 1500 SLPs al mes ¿Vale? 1500 SLPs Si lo dividimos al 50% Entre 2 ¿Vale? Sería 750 SLPs ¿Vale? Ahora bien Si nos vamos aquí Os lo enseñaré Vale 750 SLPs es lo que está ganando Un becado a día de hoy La Season 20 Cuidado, ¿eh? Un becado normal Hay becados que pueden generar Muchísimo más ingresos Si nos vamos ahora Al SLP ¿Vale? Vamos a ir al SLP ¿Vale? Buscamos aquí arriba SLP ¿Vale? Vamos aquí Y ponemos 750 ¿Vale? Esto es lo que se lleva El becado limpio A los 30 días ¿Vale? Fijaros bien Aquí ¿Vale? Esto puede subir O puede bajar ¿Eh? También Vamos a ver Quitamos esta coma Que hay aquí Vale 21 dólares 21 dólares A día de hoy Pero cuidado Eso no significa Que cobren 21 dólares Al mes No Eso significa Que si el becado Está por debajo De las 1500 copas Sí que va a cobrar 21 dólares al mes Haciendo 50 SLPs al día Una media de 50 SLPs al día Perdón Pero si el becado Cobra más de O está más de 1500 copas 1600 copas Va a generar AXS ¿Vale? No va a generar Mucho AXS Ya lo digo Desde ya Pero sí que puede generar Entre 10 20 dólares Más en el mes Estaríamos hablando De entre 30 y 40 dólares Al mes Es rentable Entrar a XInfinity ahora Bueno Si a vosotros Os gusta el juego Punto 1 Sabéis que el mes que viene Puede ser que el SLP Crezca muchísimo Punto 2 Ya no serían 40 dólares Que tenemos ahí Si holdeamos SLP Es decir Si tenemos esos 40 dólares Por ejemplo ¿Vale? Imaginaros que Tenemos esos 40 dólares ¿Vale? Vamos a poner 40 dólares ¿Ok? Serían 1390 SLPs Si esos 1390 SLPs Los holdeamos Los guardamos ¿Ok? Hasta Tener En este caso Por ejemplo Que el SLP Se dispare A 0,5 Por ejemplo O 0,09 Por ejemplo Estamos haciendo ya Un por 2 Un por 3 ¿Vale? O sea Ya estamos hablando De 200 dólares ¿Vale? Con lo cual 200 dólares Para mucha gente Si que Le es rentable ¿No? Entonces ¿Qué es lo importante? A día de hoy Ahora mismo Para entrar Y sacar El dinero No es rentable ¿Vale? Para que tú Entres a Axie Infinity Y estés generando Una media De un dólar O dos dólares Al día Pues estamos hablando De 40 dólares Al mes Es una media De un dólar y medio O un dólar y poco ¿Vale? Entonces No te es rentable Jugar el rato Por un dólar ¿No? Pero evidentemente Si tú Holdeas ese dinero Y lo podemos hacer Un por 5 Un por 10 Evidentemente Sí que va a ser rentable Esa es la mentalidad Que tenemos que tener Vamos a poner aquí Esa es la mentalidad Que tenemos que tener ¿Vale gente? Las personas Evidentemente Vamos a ver aquí Que no sé si me ve bien Ahí Esa es la mentalidad Las personas que tenemos Que tener evidentemente Ahora se me ve bien ¿Sí? Vale A ver La camarita Ahí Vale Esa es la mentalidad Que tenemos que tener gente Las personas Que estamos jugando Axie Infinity ¿Vale? Vamos a ver ahora También por parte De los managers Le va a ser rentable No le va a ser rentable Eso es muy importante También ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente Hay muchísimos managers Que están viendo este video También ¿No? Vamos a ver si vosotros Os va a ser rentable O no Bien Vamos a volver otra vez A la calculadora Y vamos a hacer la media ¿Vale? Lo mismo en este caso ¿Vale? Pensar que si hacemos Una media de 50 SLPs ¿Vale? Vamos a poner todo ahí 50 SLPs Por 30 ¿Vale? El becado nuestro Está sacando 1500 SLPs Al mes ¿Vale? Por 30 días ¿Ok? 1500 Si cobramos el 50 Hacer la media Que podáis Si queréis cobrar el 40 Al 50 Bueno yo creo que ahora Justo como están las cosas Es que cobremos el 50 ¿Vale? Entonces A partir de ahí Si cobramos el 50 ¿Vale? Ya hemos dicho que son En este caso Ahí lo vais a ver Vamos a ver Vamos a ver 750 ¿Vale? ¿Ok? 750 Lo mismo ¿Vale? Imaginaros 750 SLPs ¿Vale? Vamos a poner Por 10 becas Que tenemos ¿Vale? Son 7500 SLP ¿Vale? 7500 SLP Estamos hablando de Ahora mismo Lo miramos 7500 SLP De 216 dólares Con 10 becas ¿Vale? Con 10 becas ¿Qué pasaría si tuviéramos 20 becas? Pues doblaríamos Evidentemente Serían 400 Y pico SLPs Pero cuidado Si nuestros Si nuestros Becados están por encima De las 1500 copas Estamos generando Un pico más ¿Vale? Igualmente Evidentemente Pasa lo mismo Que con el becado ¿Vale? Estamos en un mes Que la rentabilidad Está muy floja Es decir La rentabilidad Es muy mala Para que esto fuera bien Se tendría que estar Axie Infinity En 0,14 ¿Vale? Para que fuera bien Para que tuviéramos Una rentabilidad Un ROI de 2 meses 3 meses Evidentemente Ahora mismo Entrar con un equipo Si fijaros bien Si cogemos un equipo ¿Vale? Un equipo Bueno Top ¿Vale? Nos vamos a gastar Unos 300 dólares ¿Vale? Entre 250 300 dólares Un equipo top Estamos hablando De que ese equipo top Lo recuperaríamos En casi 8 meses 6, 7, 8 meses ¿Vale? Es decir Entrar a Axie Infinity Con buen equipo ¿Vale? Supone estar Con 8 meses de ROI Que a ver No es tan mal Pero no es lo que Viendo los otros videojuegos Que en un mes Ya tienes el ROI hecho Pues evidentemente Pegaxi por ejemplo ¿Vale? Evidentemente A Axie Infinity Le queda mucho ¿Vale? Le queda muchísimo Pero claro Esto es como todo Si a ti te gusta el videojuego Si te gusta jugar ¿Vale? Estás obteniendo una recompensa ¿Vale? Que no es muy alta Pero si la holdeas Y el día de mañana Necesita dar el manager Necesita dar el manager Para que sea rentable ¿Vale? Para que ganan un sueldo Aquí en Europa Por ejemplo De unos 1000 dólares Vamos a poner ¿Vale? Pues fijaros bien Mínimo Mínimo Ahora os lo voy a poner A día de hoy ¿Vale? Mínimo Estamos al día Ganando 1500 ¿Vale? Entre 2 Vamos a poner ahí Vamos a poner Ahí lo estamos viendo 750 al día ¿Vale? Sería al día Ahora por 30 Vale 22.500 SLPs Vamos a ver ahora Vamos para acá ¿Vale? Vamos a poner aquí 22.500 SLPs Aquí 648 Teniendo 30 becas Llegaríamos a 700 dólares ¿Vale? Pero evidentemente Si las tenemos altas Llegaríamos más ¿Vale? Posiblemente llegaríamos A los 1000 dólares ¿Vale? No creo Pero posiblemente Entre los 800 Y por ahí Si que podríamos llegar Teniendo 30 becas Si queréis saber Cuánto costarían 30 becas ahora Fijaros bien Estamos hablando De una media De que escojamos Becas buenas ¿Vale? Unos 250 dólares Por beca ¿Vale? Por 30 becas 7.500 dólares Una entrada De 7.500 dólares 30 becas ¿Vale? 7.500 dólares Para percibir 648 ¿Vale? 648 Ahí lo veis ¿Vale? Ahí lo estáis viendo ¿Vale? 7.500 Entre 648 11 meses El ROI Gente Un año Un año Ahí tenéis el ROI Es decir Vosotros Si queréis entrar ahora En manager Por ejemplo Os pongo 30 Podríamos poner los 10 Podríamos poner lo que sea Pero para que veáis Para que veáis que el ROI Ahora mismo está en 12 meses ¿Vale? Entonces Ahora mismo Si queréis entrar en Axie Infinity Con 10 20 30 becas Las que queráis ¿Vale? A una media de 250 dólares Que estamos hablando Una beca tope Una beca tope Una beca que por encima De las 2.000 copas ¿Vale? Estaríais consiguiendo esto Puede ser mucho Puede ser mucho menos Que lo consigamos mucho menos Sí ¿Por qué? Porque no estamos contando El AXS ¿Vale gente? No estamos contando El AXS Es posible Pero ya os digo El AXS Contra más copas te den Más AXS te van a dar ¿Vale? Entonces estamos hablando Unas 1.500 copas 2.000 copas Te van a dar No mucho AXS ¿Vale? Entonces por eso te digo ¿Va a subir un poquito más? Sí Quizá a lo mejor En 9 meses 10 meses ¿Vale? Puedes recuperar Teniendo buenos becados ¿Vale? Que esa es otra Teniendo muy buenos becados Puedes recuperar tu capital Entonces ¿Aconsejaría entrar en Axie Infinity ahora? Es que tienes que tener otra mentalidad Es decir Si vas a la mentalidad De a sacar dinero cada mes No O sea Si tú necesitas esto Para comer No ¿Vale? Si tú lo estás Confías en el juego Y piensas que en un futuro ¿Vale? Va a ser mucho mejor El SLP va a subir Y vas a ganar mucho dinero Entonces sí Evidentemente sí Si lo haces como a modo de inversión A largo tiempo ¿Vale? A largo tiempo Que piensas a largo tiempo Vamos a cambiar ¿Vale? Si piensas a largo tiempo Entonces sí ¿Vale? Pero a corto tiempo No ¿Vale? Aconsejo entrar a Axie Infinity Para corto tiempo Y sacar rentabilidad corta No ¿Vale? Y eso que ahora viene Origin ¿Vale? Y eso que ahora viene Origin Es decir Haz un buen momento Para entrar Porque los Axies están baratos Porque todo De esto Pero claro Yo hablo de lo que hay ahora ¿Vale? La Season 20 ¿Vale? La Season 20 Estáis viendo la rentabilidad Os estoy enseñando exactamente La rentabilidad Que sepáis que es un poquito más Porque van a generar AXS Y el AXS es un tanto por ciento más Pero no estamos hablando del doble Estamos hablando de un poquito más ¿Vale? Con lo cual A día de hoy No es rentable entrar en AXS Infinity Pero si vienes con una mentalidad Como la que vengo yo Que es entrar Y holdear Para en un futuro Tener fruto ¿Vale? Y tener raíces Entonces sí ¿Vale? Entonces sí es rentable Entrar en AXS Infinity Para todo lo que se está viniendo ¿Vale? Gente Para todo lo que se viene Pero ya os digo Ahí lo podéis ver ¿Vale? Ahí tenemos mis becados Ahí podéis ver la media Los becados Ahora están sacando 70, 60, 60 Una media de 60 50, 60 Y los que no son muy buenos Pues ahí están 20, 30 ¿Vale? La media Vamos a poner entre 50 ¿Vale? Una media de 50 ¿Vale? Si tienes 40 energía Pues puedes sacar Ciento y pico De SLP Pero tienes que tener 10 AXS Por ejemplo Como mi becado ¿Vale? Entonces es lo que os comento ¿Vale? ¿Esto cuánto es? Pues estamos hablando De 2 dólares No llega ¿Vale? El que más hace 2 dólares Claro Si separamos La mitad para cada uno Estamos hablando De 1 dólar para el becado 1 dólar para Para el manager Evidentemente Tienes cuántas becas Necesitas para sacar No sé 50 dólares al día 50 becas 50 becas Gente Entonces Obviamente Cada beca Si te cuesta 250 dólares Es muchísimo dinero Es muchísimo dinero Evidentemente Ahora es muy difícil ¿Vale? El tema del ROI Entonces no es para Montarlo Y sacar Ya Lo que sería Ganancia ¿Vale? Sino que tú puedes invertir Y a lo largo del tiempo Cuando suba el SLP Porque el SLP Tiene que subir Cuando salga Origin Que es el 28 El mes que viene Ahí puede Subir muchísimo Hace poquito Subió un 200% El SLP Es decir Si ha podido subir El SLP un 200% Se puede hacer Un por 4 Tranquilamente Un por 5 Incluso hasta más Entonces Además yo lo dije En un video Dije Va a llegar el SLP A 0,040 Podéis ir a verlo Por mi canal Y ha llegado A 0,040 O sea Lo clavé ¿Vale? Pues igual que la clave Una vez La puedo clavar dos Es decir Yo Axie Infinity A día de hoy No lo veo Como inversión A corto plazo Lo veo como inversión A largo plazo ¿Vale? Gente Yo confío mucho En este proyecto Ya habéis visto Que tenemos becas Y demás Gente Que por cierto Os dejo mi Discord Aquí abajo En la descripción ¿Vale? Tenéis todas las asesorías Y demás ahí Así que ya sabéis Si queréis subir de copas Si necesitáis una persona Un coach Que esté por vosotros Y os ayude Y demás O necesitáis formaros Un equipo nuevo O cambiaros un Axie O la revisión De vuestro equipo Lo que queráis ¿Vale? Gente Tenéis mis asesorías Ahí dentro del Discord ¿Vale? Gente Y por aquí está anunciado También ¿Vale? Que si te haces miembro Del canal Que esto lo acabamos de poner nuevo Regalamos una asesoría De promoción ¿Vale? Así que tienes el botón De hacerte miembro También por aquí abajo Si le das al botón Y te haces miembro Te regalaremos una asesoría ¿Vale? Gente Así que oye De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me estáis dando Espero que os haya gustado Mucho este video Estamos viendo La rentabilidad Tanto de lo que sería El becado Como la rentabilidad De lo que sería El manager Ahí veis 100% Lo que estáis ganando Evidentemente A día de hoy El ROI es muy alto Estamos hablando De 10 meses A 12 meses Es bastante alto Pero no significa Que esto vaya a ser así Para siempre Evidentemente Confiamos en el proyecto Y Act Infinity Cuando salga Origin Ahí veremos Que va a pasar Gente ¿Vale? Ahí veremos Que va a pasar Y ese momento Estaremos nosotros Aquí en el espacio De David De verdad Espero que os haya gustado Mucho este video Si es así Dejadmelo saber Aquí abajo en comentarios Y ya sabéis Que regalamos 1000 SLPs A todos aquellos Que dejen su like Que se suscriban Y que dejen un comentario Positivo Gente Un besazo Y hasta mañana